Descertaron en números 5 y 11 los cambios de monta, varios. Al 1, Lucas Barticheri. Al 3, Ricardo Funes. Al 4, Carlos Pereira. Al 6, Juan Cruz Villagra. Al 10, Eduardo Ortega Pavón. Al 15, Matías Guzmán. Y al 16, Jorge Ricardo. A ver más. Largaron la octava prueba del programa sobre distancia de 1.400 metros. Sale rápidamente el número 12. Hacer la delantera, tirando a cuerpo y medio de ventaja sobre el 8. A dos cuerpos lo hacen 6 por el lado interior de la cancha. Abierto viene avanzando el competidor número 13. Muy cerca aquí del 7. Más atrás viene avanzando el 16A. A cuerpo este lo hace el 1A por dentro. Muy cerca el 2. A cuerpo y medio lo hace el competidor número 4. Están ya en la señal de marcatoria de los 1.000 metros. El 8 marcando el camino. A dos cuerpos de ventaja sobre el 12 que actúa por el lado exterior de la cancha. Por dentro lo hace a medio cuerpo el número 7. A dos cuerpos y medio viene avanzando el número 13. A medio cuerpo este por fuera el 16A. Está en busca de los puestos de vanguardia. Dos cuerpos y medio lo hace el 6. A tres cuerpos viene avanzando el número 2. Muy cerca quedó el competidor número 14 por el lado exterior de la pista. Por dentro lo hace el 1A. A cuerpo y medio el 10. Ya están en la demarcación de los 600 metros. Siempre el 8 marcando el camino con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 7 que actúa junto a la empalizada. Por fuera lo hace el 16A. Muy cerca viene avanzando el competidor número 12. A medio cuerpo este el 13 por fuera. El 14 por dentro el 6. Ingresan a la recta principal. 400 metros finales. El 8 marca el camino. A medio cuerpo de ventaja sobre el 7 por dentro. Por fuera el 12. A tres cuerpos el 6. A dos cuerpos lo hace el competidor número 3. Muy cerca el 13. 250 metros fuera el disco. Hay lucha en la delantera. 8 y 12 disputan ahora la primera ubicación. 8 por dentro. 12 por fuera. Dos cuerpos el 7. Muy fuerte dentro el 10 por uno exterior de la cancha. Más atrás viene avanzando el 6. El 16A. El 14. El 3. 50 metros finales. Y el número 12 pasa a comandar la carrera. Estirando la ventaja sobre el 8. 12 con la ventaja sobre el 8. El 10. El 7. Y cruzaron el disco.